Y bueno, este fin de semana miles de familias y turistas visitaron la plancha del Zócalo Capitalino donde fue finalmente inaugurada la exposición Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México. 20 carpas alrededor. Al centro 5 aeronaves y vehículos marinos. El ejército mexicano se ha estacionado en la plancha del Zócalo Capitalino. Bienvenidos a la exposición Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México. En la inauguración estuvieron presentes el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera así como los secretarios de la Defensa Nacional General Salvador Cienfuegos Cepeda y de la Marina Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. Hoy mostramos a la sociedad mexicana a través de la exposición Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México la evolución y transformación que viven las fuerzas de tierra, mar y aire resultado de las instrucciones de nuestro Comandante Supremo el ciudadano licenciado Enrique Peña Nieto. Ellos realizaron el primer recorrido dando paso así a todos los ciudadanos que estén interesados en conocer más a fondo las diversas actividades, instrumentos y adiestramientos de las Fuerzas Armadas. Bueno, este vehículo blindado que vemos aquí en mis espaldas es un vehículo para transporte personal que garantiza su seguridad debido al nivel de blindaje con el que cuenta puede proteger contra diversos calibres además de que cuenta con sistemas de video, grabación así como un sistema para poder artillarlo y un rendimiento alto. Algunos de los más pequeños ya reconocen en ellos el interés de unirse a las filas castrenses sin importar la edad no esconden el asombro que les causa estar cerca de vehículos y uniformes que solo veían en las películas de esta forma se prepara el escenario para el aniversario 101 del ejército mexicano el próximo 19 de febrero en la plancha los horarios son de las 9 a las 19 horas todos los días hasta el próximo 9 de marzo informó Abraham Nau a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo empieza ahora mismo dándole clic a estos videos no 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 no